Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco. Y vaya, fueron más preguntas de las que esperaba. Genial. Ok, este preguntas y respuestas será totalmente improvisado, salvo por algunas respuestas. Así que si contesto varias veces algunas repetidas, ya sabrán por qué. Bueno, empecemos. AlecPL22 pregunta, ¿Cuál fue tu primer cómic? Ok, si nos vamos a lo legal, a lo que es un cómic, mi primer cómic fue un condorito. Pero si nos vamos a un terreno super heroico, mi primer cómic fue The Amazing Spider-Man 485. Más que todo por la portada, fue más llamativa para mí. Jacobo López Pina dice, ¿Tu etapa favorita de Spider-Man? A ver, son dos. Primero la etapa inicial de Stan Lee y Ditko y Romita. Lo inicial, donde el personaje se construyó y tiene las mejores historias, o las más icónicas. Otro sería más que todo por favoritismo, la etapa de Straczynski. Tiene buenas historias y renovó bien al personaje, así que me gusta. ¿Qué opinas de la distribución de cómics en México? No soy de México, así que no sé muy bien cómo es esa cuestión. Lo que sí sé es que últimamente están aumentando los precios, según he escuchado, así que... En ese terreno, sí está muy mal. ¿Coleccionas algo? No, no soy de coleccionar, más que cómics, así que... José Arturo, ¿cuál es tu verdadero nombre? Mi nombre es Cosme Fulanito. Versión alternativa de Spider-Man favorita. Ok, esta es la pregunta que creo que más se repitió, así que... Son tres. Primero está el Spider-Man 616, pero como ese cualquiera lo diría, lo voy a dejar a un lado. Así que me inclinaría más por... Spider-Man 2099 o Spider-Man Noir, o como ustedes lo dicen, Noir. No me gusta decirlo así. Y como sub-respuesta, no sé por qué, Rubén Achalcha. ¿Cuáles son tus tres personajes favoritos del universo cinematográfico de Mark? Es irónicamente las tres cabezas, Iron Man, Capitán América y Thor. Iron Man, si bien ha tenido sus tropiezos, es un personaje que me agrada. Es el primero que vi, y es el que mejor me cayó a lo largo de todo el MCU. Y es el que mejor desarrollo tiene. El Capitán América, a pesar de que tiene una primera flojita, los Russo lo encaminaron muy bien. Y Thor, Thor Ragnarok, a pesar de que muchos digan, Ismael, hay muchos chistes. Realmente hace funcionar el personaje. Antes era soso y plano. O sea, a mí me gustó. Y Infinity War lo eleva a un estatus aún mejor. Así que, sí, esos son mis tres personajes favoritos. Luis Falcón dice, ¿Cuáles son los más grandes defectos de los cómics de Marvel actualmente? Hasta hace unos años diría que la inclusión forzada. Actualmente se están conteniendo más en ello, pero como que aún sigue. El más grande actualmente diría que están dependiendo mucho de las películas. No está mal que intenten hacer que ambos universos se parezcan. Pero la manera en la que hacen hacer eventos cada cierto tiempo y cambiar personajes, realmente no es algo que funcione. Y estar haciendo esto constantemente, no. No va. ¿Cómo lo arreglaría? Más que todo me iría por los eventos. No puedes estar poniendo eventos constantemente. Eventos que cambien el status quo constantemente. ¿Por qué? Porque los escritores no se van a querer quedar. Es por ejemplo, tú tienes tu idea. Y esta no se puede desarrollar porque hay un evento en medio. Entonces es como que los estás inhibiendo. Los estás regulando a una línea que ellos no quieren. Ese sería como lo arreglaría. Minimizar los eventos. ¿Qué personaje considero sobrevalorado y cuál infravalorado? En este caso, a ver. Diría que personajes que considero sobrevalorado son personajes que son muy poderosos y solo por ello la gente lo aclame. Realmente no me agrada cuando alguien dice Ah, ese personaje es el mejor. ¿Por qué? Porque es el más fuerte. No me calce. ¿Y a cuál es considero infravalorado? Siguiendo esa línea, diría que los personajes débiles pero que tienen un buen desarrollo o tienen buenas historias. Los héroes callejeros. Daredevil, Punisher. Hay muchos que mencionar. La colección de Api dice ¿Cuál es tu personaje favorito de apoyo de los héroes y por qué? Supongo que querrás decir personaje secundario. Y en ese caso, ahorita no se me viene ni uno a la mente. Así que, lo siento. Si es que piensa en alguien, lo pondré en la descripción o como comentario. Si tienes que elegir un cómic si tu casa se incendia, ¿a cuál salvarías? A mi primer cómic de la colección de Salvat. ¿Por qué? Porque es el que, después de tanto tiempo, con el que retomé esto. Retomé el coleccionismo. ¿Cuál personaje crees tú es el peor? Ok, esto está difícil. Ahorita no se me viene ni uno a la mente más que Alpha creado por Dan Sloth. Es un personaje odioso, en serio. Pero, supongo que habrá peores, pero ahorita no se me viene en la mente. Titanio Ranger 23. ¿Qué se siente tener 18.535 suscriptores? Genial. Cuando empecé esto, creí que no iba a durar ni un año y, de hecho, subí un video y al siguiente año subí otro video. Y, o sea, realmente, yo creí que iba a dejarlo así. Pero, ver que llegué a esto, se siente bien. ¿Qué opinas del personaje Miss America, América Chávez? ¿Consideras un mal personaje o bueno? No he leído acerca de ella, pero, su mismo nombre te hace cuestionar, así que, y he visto un par de historias y no me gusta. Puedo decir que no me gusta, pero, no he leído mucho. ¿Continuarás la historia de Deadpool Corpse o contarías la historia de algún otro Deadpool? El problema con Deadpool Corpse es que, de hecho, lo iba a continuar. Hace unos videos lo iba a continuar. Lo iba a titular el destino de los Deadpool Corpse y primero iba a iniciar con Deadpool y Lady Deadpool, de allí iba a contener con los demás. Pero he visto que en YouTube ya hay mucho de Deadpool Corpse, ya hay otros videos más elaborados, así que dije, mejor lo dejo pasar y ya. Ahora, si escuchan esto y quieren ver mi versión, díganmelo y si hay muchos, tal vez lo haga. Y si contaría algún otro Deadpool, sí, pero creo que de los demás no hay mucha historia. Rafael García dice, ¿Cuál es tu traje favorito de Spider-Man, cómics, películas, series? Creo que no estaré de acuerdo con muchos, pero mi traje favorito es el primero del superior Spider-Man. me gustaba el diseño en general, los colores, un negro y un rojo, los lentes, las garras, la forma de los pies, la forma de la araña, o sea, en general, me gustaba ese traje, era mi preferido un buen tiempo y hasta ahora sigue siendo mi preferido, aparte del clásico, obviamente. ¿Por qué empecé en YouTube? A ver, más que todo porque cuando yo inicié con los cómics, o sea, no inicié, retomé, no había mucho en ese tiempo. Era difícil buscar cómics, había unas páginas que sí encontrabas, pero era muy difícil ordenarlos y toda esa cuestión. Es por eso que ahí empecé, dije, esto es muy difícil, algunos no podrían, entonces empecé primero con versiones de Spider-Man y quise seguir mi rumbo así. En sí quería iniciar con críticas, pero lo que ganó primero fue dar a conocer historias. Fabio Vega pregunta, ¿Cuál es tu serie y película favorita de Spider-Man? Serie espectacular Spider-Man. Película, por supuesto que la gloriosa y perfecta y moderna que se ajusta completamente a los estándares del personaje, Spider-Man Homecoming. Historia favorita de Spider-Man. Ok, aquí haré algo de trampa, ya que como estoy improvisando, no se me viene mucho a la mente, así que diré varias opciones. Primero diría que comenzando en orden los cómics de Stan Lee, los más icónicos, Amazing Fantasy, Si Ese es mi destino, No More, o sea, son historias icónicas por algo, porque están bien escritas y definen lo que es el personaje. Otro sería un tono más oscuro, Craven Last Hunt, otro La Muerte de Harry Osborn y uno que lo considero infravaloradísimo es Revelaciones, un cómic que el MCU ya se lo cargó, porque no me gustó como la tía May se ha enterado en este universo la identidad de Spider-Man, pero Revelaciones lo hace perfecto, esos diría que son mis favoritos. Y por último, ¿crees que Ben Reilly merece más protagonismo y crees que es mejor personaje que Miles? De hecho, no considero que merezca más protagonismo, siento que su etapa estuvo bien y concluyó bien. Actualmente lo han traído y dicen que su cómic está muy bien, pero no lo he leído. Creo que es mejor personaje que Miles. Sí, definitivamente. Al menos tiene su propia identidad, a pesar de que es un clon de Peter. El clon de Peter parece menos clon de Peter que Miles. Bizaru pregunta versión favorita, ya la dije. Juegos preferidos y juegos que consideres sobrevalorados o infravalorados. Preferidos, más que todo me inclino por los de Blizzard, Warcraft, Starcraft, a pesar de que no juego bien y bueno, esos, ese tipo de juegos. Creo que se llaman RTS. Juego que consideres sobrevalorado, los actuales obviamente, los shooters, como... No los voy a mencionar, ¿ya? No los voy a mencionar. Pero ya saben cuáles son. Infravalorado diría que los juegos con historia. A pesar de que si tiene su público, la mayoría se inclina por disfrutar un juego y ya. No se inclina por aventurarse en una historia que le tome tiempo. Lees cómics de otra empresa en general, ya sea como por ejemplo Scott Pilgrim, Sandman, Watchmen, etc. De hecho, Watchmen es de DC, así que no es independiente. Eh, no. He leído algunos de los que mencionas, Scott Pilgrim, Watchmen, pero Sandman quería iniciar desde tiempo, pero no me ha dado tiempo todavía. Tiempo. Y tengo que empezar a leer independientes. ¿Cuándo me darás un corazón? Ahora. Spidita3 pregunta Hola amigo comic maníaco, aquí mis preguntas. Versiones favoritas tanto de cómics como en películas. Ya las dije. Xbox o Playstation? Solo tiene Playstation, así que... Anda el Play. ¿Qué opinas de mi canal? Esas son mis preguntas, sigas y bro, te deseo lo mejor. Gracias, y a ver cómo está tu canal. Ok, le di un vistazo superficial, vi algunos videos, y diría que lo que más habría que mejorar es un enfoque. Apuntarte a un tipo de videos e irte por ahí. O sea, experimentar siempre es bueno, pero también irte por una línea no está mal. Ghost Spider. Hola comic maníaco, espero que estés bien. Te dejo aquí mis preguntas. Primero, videojuego favorito de Spider-Man. Ok, sería trampa decir Spider-Man PS4 porque creo que el de la mayoría es el videojuego favorito. Así que me iré por mi segundo juego favorito, el que es Spider-Man Web of Shadows. Ese juego me fascinó un buen tiempo. Me fascinaba los gráficos, que por ese tiempo sí, para mí eran geniales. Me fascinaba la historia, me fascinaba que podía elegir caminos, me fascinaba que habían varios héroes. O sea, era algo genial para mi época. Para mi edad, mejor dicho. Segundo, ¿crees que Dan Sloth fue una mala elección para escribir historias del arácnido? De hecho, al inicio no. O sea, yo me baso en que el run de Dan Sloth comienza desde Big Time. Algunos lo consideran desde Brand New Day, pero no, yo no. Y al inicio no. Tenía buenas ideas, pero no las no las perfeccionaba, no las desarrollaba muy bien que digamos. Hacía medianamente bien la parte de Spider-Man, pero la parte de Peter la descuidaba mucho. Eventualmente, sí, conspiró a Spider-Man como que alcanzó su punto álgido, pero a partir de allí ya fue cuesta en picada. De allí ya odiaba a Peter, simplemente. Y a partir de ahí sí debía irse. Esas son todas, un saludo. Gracias. Chino González pregunta ¿De dónde eres? Soy de Perú. Simplemente de Perú. Hubo Dávila González. ¿Cuál fue el motivo o detonante para hacer este tipo de videos? Ya lo dije, que en mi tiempo no habían estos videos. Después, ahora sí, el contenido está masificado, pero cuando yo empecé a leer de nuevo, no había. ¿Cómo he visto la evolución de Peter y Kane a través del tiempo? De Peter es unas curvas. Inicia bien con sus creadores, de hecho tiene una buena etapa, después llega a los noventas, que lo arruinan completamente. Bueno, no completamente, pero sí, hay mucha decadencia por ahí. Los dos mil lo renuevan y bueno, los últimos diez años han sido muy malos. Y respecto a Kane, al inicio estaba bien, después como que no sabía muy bien qué hacer con él, después actualmente sí, su segundo volumen de Scarlet Spider es genial, después de nuevo no supieron qué hacer con él y actualmente no he leído la serie de Ben Reilly, así que no sé muy bien cómo está. Steven Céspedes dice ¿Por qué no reseñas cómics de DC? Es porque no leo mucho DC, soy más de Marvel. Sí, quiero leer DC, pero mentiría si digo que realmente quiero, no me entran las ganas, simplemente, no sé, no me termina de llamar la atención. ¿Qué cómics indie recomendarías? Como dije hace rato, tengo que empezar a leer cómics indie. ¿Qué opino del Venom de Remender? Lo leí hace tiempo cuando volví a iniciar en eso de los cómics y cuando lo leí lo que me acuerdo es que era genial. Fue una buena interpretación, fue una buena adaptación y lograron hacer bien lo que tenían planeado con Venom. En los cómics noventeros a Venom trataron de hacerlo así y aquí lo hicieron bien. Saludos, gracias. Spider Arsenal 117. Primero, ¿Qué pasó con el personaje de Alpha visto por ahí de la Amazing Spider-Man 692? Ahí se ve que le quitan sus poderes y se va. Hay una serie con su primer Spider-Man pero el personaje no me llamó tanto la atención y lo odié así que no lo leí. Ahí está pero no, no quiero leerlo. De repente le devoran sus poderes y se vuelve bueno y... pero no. Segundo, ¿Cuáles creen que han sido los mejores eventos de Marvel? Mmm, eventos de Marvel. Ahí crecería una línea que no muchos les gustaría. No voy a decir muchos de los eventos así que voy a decir que por los que me inclino son la trilogía del infinito. Thanos, Quest, Infinity Gauntlet, Infinity War. Aunque Infinity War no es muy buena pero... Esos para mí son los que pasan. ¿Qué pasó con el video de Orígenes Heroicos de Hawkeye? Está en producción. O sea, tengo los cómics me falta leerlos, me falta ese guión, me falta editar. O sea, todavía estoy en proceso. Pero... Sí, muy pronto estará. Muy pronto. Jorge Sánchez dice Gracias, estas son mis preguntas. ¿Qué te motiva a crear tu canal? La escasez de historias de fácil acceso. Segundo, ¿puedes decirme los nombres de los Spideys que aparecen en las portadas variantes de In-Hugh-Li de Spider-Gradone? Aquí no, ya que me cansaría y consumiría mucho video. Así que lo dejaré en la descripción. Tercero, ¿puedes hacer un video hablando de las versiones alternas de todas las versiones extradimensionales de Spider-Man 2099? Es que realmente hay muy pocas. No hay muchas. O sea, algunos creen que porque en Spider-Verse aparecen algunas hay hartas, pero no hay muchas. No me da suficiente contenido. Jair Eduardo Valdez Ramírez pregunta, ¿Harás más especiales de más personajes de Marvel como Guardianes de la Galaxia o Avengers? A ver, de los que has mencionado, Guardianes puede ser. No tiene mucha historia y sí, hay puntos de los que se puede agarrar para analizar. Pero The Avengers no mucho. Porque tiene muchas divisiones, tiene muchos cómics, en los 90's hay cómics terribles y realmente no me dan ganas de ir por ahí. Así que The Avengers no puede, no creo que lo haga. Pero dos de personajes sí, de hecho, tengo ya en mente algunos. Segundo, ¿Vas a ser más crítica de otros cómics? Sí, de hecho, quiero iniciar con eventos, pero siento que si voy por ahí me van a matar, así que tengo que pensar por cuál decir. Tercero, ¿Hablarás de la fusión de mundos de Marvel y DC alguna vez a ver qué te pareció? Sí, ¿por qué no? Aunque, bueno, creo que todos saben que no sería muy positivo ya que es más fanservice que todo. Samuel David Martínez pregunta ¿Te gusta Castlevania? He jugado un par de ellos, creo que ni siquiera pasé el primer nivel porque realmente no me interesaba y era muy impaciente para ese entonces. Pero, no, o sea, es como que no tengo una opinión cernida. ¿Te gusta la saga Evil Dead creada por Sam Raimi? Sí, me gusta. ¿Qué saga de Spider-Man te gustaría ver adaptada a live action? Personalmente me encantaría ver adaptada Crisis de Identidad. A ver, es un poco complicado. Siento que como muchos les gustaría ver bien adaptada sagas como Ravenless Hunt, pero con Tom Holland yo no quisiera. Para Tom yo quisiera Fines de la Tierra. Siento que es un cómic que se le ajusta mejor a él y a lo que quieren hacer, pero sagas icónicas con este Spider-Man no. Personalmente no. Espectacular Spider-Asperger ¿Por qué ya no es loquendo? Ok, esta es la pregunta del millón. Creo que mucho más está molestando de usar loquendo, regresar loquendo y todas esas cosas. Y sí, sé que mi voz a veces puede ser no muy atractiva. De hecho, a veces hasta a mí no me gusta. Pero el loquendo ciertamente creo que ya pasó su etapa. Creo que para lo que sigue la mayoría prefiere una voz más humana, a pesar de que sí, a muchos aún les gusta el loquendo. Pero siento que para mí este era el siguiente paso. Abrirme más. Expresarme más. Segundo, ¿Cuándo fuiste fan de Spider-Man y otros superhéroes de Marvel? Desde que tengo memoria con la trilogía de Sam Raimi. La primera, el Dende Verde me daba miedo. Y con el juego de Spider-Man de PlayStation, aunque yo lo jugaba en PC, y el juego de Marvel War of the Games. Ese juego me tomó un buen tiempo pasarlo cuando era niño. Esos tres me definieron básicamente con esos en PC. ¿Jugaste un juego de Spider-Man u otro de Marvel? Sí, de hecho, aparte de esos que mencioné, he jugado varios. O sea, varios. He jugado Deadpool, los de Spider-Man la mayoría, he jugado Ultimate Alliance, los de Facebook, los de celular, el de Facebook, maldita sea, ¿por qué lo eliminaron? La infumable Iron Man, ese fue un asco, y varios en sí. No he jugado todos, pero sí una gran parte. Spider-Geek dice, ¿por qué ese avatar? Porque me gusta. No hay mayor misterio. ¿Cuál es tu opinión de la nueva era de The Amazing Spider-Man? Realmente, creo que se está haciendo un buen trabajo. No he leído Hunter todavía, muchos dicen que está muy bien, tengo que leerlo, tengo que ponerme al día. Pero lo primero que ha hecho ha sido un control de daños, y realmente lo ha hecho bien. Está bien encaminada. Tede pregunta, ¿Cómo conociste a Spider-Man? Ya lo dije, trilogía de Sam Raimi y algunos juegos. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? No solo el pinche Spider-Man. Ok, lejos de eso, diría que los de Blizzard, los RTS, como dije. Porque, no sé, es un género que me gusta, me gusta planificar, me gusta armar, sí, me gusta más eso a mí. ¿Qué te motivó a hacer todo esto? Las críticas y las historias. Básicamente, en eso se define mi canal. Dar mi punto de vista de algunas historias y dar a conocer algunas historias desde una perspectiva diferente. Ahí están mis preguntas. Gracias por preguntar. Super Sonic, ¿Cuál es tu cómic favorito y cuál es el cómic que más odias? ¿Cómo favorito? Diría que entre todos, Marvel me gusta. Es un homenaje a todo lo que Marvel representa y está bien escrito. Es el... ¿Podría decir que es mi favorito? Lejos de los de Spider-Man que ya mencioné. ¿Cuál es el cómic que más odias? A ver... Estos son los cómics noventeros de Venom. No los lean, por favor. No lean los cómics noventeros de Venom. Es un asco en dibujo y en historia. Por Dios, para el especial Venom que fracasó en las cosas claras, tuve que leerlos y no... Eran infumables realmente. José Alejandro pregunta ¿Estrasinski o Dan Sloth? A ver... Creo que... Todos los que están en mi canal deberían saber por quién más me decanto. Pues por supuesto que por Dan Sloth. No, mentira. No puedo bromer con eso. ¿Cuál es el peor dibujante de Spider-Man y el mejor para ti? Peor. Diría que Ramos en sus inicios. Esos sí eran dibujos imperdonables. Esos eran feos. El mejor para mí... A ver... Por no decir Alex Ross que muchos dirían que es de él. Uno favorito personal es Ryan Stegman. Me gusta cómo dibuja. H2422 pregunta Hola. ¿Cuál es tu película favorita de Spider-Man? Ya lo dije. La perfecta Homecoming. Segundo. ¿Te gusta el juego Marvel Ultimate Alliance? Lo he jugado hace tiempo. Me gustó. De hecho me gusta. He intentado volver a jugarlo pero... No sé si es la versión que descargué pero siento que la jugabilidad es un poco tosca. Pero de que me gusta, me gusta. Tercero. ¿Cuántos años tengo? Tengo 19 años. Listo. No hay sorpresas. No hay sorpresas.